Las sanciones a Rusia son como una declaración de guerra, ha dicho Vladimir Putin. El presidente de Rusia avisa además de que los países que impongan zonas de exclusión aérea sobre Ucrania serán considerados por Moscú como participantes en un conflicto armado. Defendiendo su decisión de invadir el país, ha añadido que no tiene previsto decretar la ley marcial. La ley marcial se puede declarar en caso de agresión desde el exterior. Espero que eso no ocurra. A pesar de las declaraciones irresponsables de algunos funcionarios. Oímos hablar de la necesidad de cerrar el espacio aéreo sobre el territorio de Ucrania. No se puede hacer. Es imposible hacerlo en la propia Ucrania. Es posible hacerlo desde un estado vecino. Pero cualquier movimiento en esta dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado. Antes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado que todos los que necesitan ayuda deben tener la oportunidad de salir, después de que su país haya anunciado la violación del alto el fuego por parte de Rusia, que ha obligado a posponer la evacuación de Mariupol. Estamos haciendo todo por nuestra parte para que el acuerdo funcione. Esta es una de las principales tareas de hoy. Vamos a ver si podemos avanzar en el proceso de negociación, ha dicho Zelensky. La mayoría de los refugiados que huyen de esta guerra lo hacen a Polonia, país que ha visitado este sábado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Ha prometido más ayuda humanitaria y el refuerzo de la seguridad en el este de Europa.